Cita deportiva ya clásica en San Pedro Alcántara, la que vamos a vivir este próximo domingo. Se llega a la 17ª edición del Duallon Ciudad de Marbella. Ya saben, una modalidad deportiva que combina la carrera a pie con el ciclismo. En esta edición habrá tanto carreras para mayores como para los más pequeños. Con la novedad de que los cadetes no se tendrán que enfrentar a los mayores, lo cual siempre es bueno, especialmente para los de primer año. Vamos a dividir las dos competiciones en mayores y menores. Los mayores empiezan a las 9 de la mañana, en la que están todas las categorías, desde cadete hasta veteranos 3. En esta modalidad los mayores van a participar en la modalidad conocida como sprint, que son 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de bicicleta y luego nuevamente 2,5 kilómetros a pie. Todo este recorrido se realiza aquí en la zona de Nueva Alcántara, paseo marítimo, zona de la variante sur de San Pedro y el paseo marítimo de San Pedro, donde se viene haciendo habitualmente la carrera. En este caso los cadetes afrontarán unas distancias de 2.500 metros a pie, 10 kilómetros en bici y terminarán con 1.250 metros de carrera. Un circuito que recorre la zona de Nueva Alcántara, el paseo marítimo y la variante sur. Fácil de seguir para el espectador y atractivo para el corredor, que quizá no parezca físicamente muy exigente al ser llano, pero es tremendamente técnico al ser muy rápido y sobre todo si aparece la lluvia, como es posible según algunas previsiones. Va a coincidir con la prueba de Úbeda, que marca el inicio del calendario andaluz y se tuvo que suspender el pasado 25 de enero por las nevadas. Aún así se esperan superar los 250 participantes. Este año hemos tenido el pequeño inconveniente de que se tuvo que aplazar dentro del calendario federativo la prueba de Úbeda, que estaba prevista hacerla a finales del mes de enero. Se aplazó por motivos climatológicos, cuando han caído las nevadas en toda España, les cayó una nevada brutal y tuvieron que cancelar la prueba. Y la han puesto el día 25, no la han puesto este domingo, y eso nos ha restado algo de participación. No obstante, vamos a estar por encima de los 250 participantes en la carrera de mayores, y en la carrera de menores, que la tendremos a partir de las 12 y media de la mañana. Este año como novedad tenemos la participación de cadetes, para aquellos cadetes que son de primer año, que acaban de llegar, que no se tengan que enfrentar a una distancia sprint, esos 20 kilómetros, correr con 300 participantes. Por parte del Ayuntamiento, el concejal de Deportes, Javier Mérida, se congratulaba por poder contar con una prueba tan longeva y que cuenta con mucha tradición. Es un orgullo apoyar estas pruebas que tienen tanta solera en el circuito andaluz y que tienen tantísima participación. Desde la Delegación de Deportes, no nos queda nada más que congratularnos en estos eventos y que se vayan alargando en el tiempo y disfrutar de ellos. Y bueno, esperemos que llenemos la inscripción en otra vez, como es normal, llenar la inscripción en este Duatlón y además que haya mucho ambiente aquí en la zona de Nueva Alcántara, que será un espectáculo para todos. La prueba de mayores empezará a las 9 de la mañana y la de los menores sobre las 12 y media. Este año, el Club de Triatlón de Marbella está patrocinado por Hotel Los Monteros, que además da nombre al Duatlón. Para la gente.